Gambeteros, hoy les traemos unas gambenotas moviditas. Conte castigó fe a sus jugadores por la derrota, además Messi está haciendo tema en París por su silencio y Thomas Müller tuvo un problema horrible tras la Champions, pero hoy comenzamos hablando de James Rodríguez. El colombiano ha dado mucho de qué hablar este mercado, pues ya le urgía salir del Alrayán. Sin embargo, el periodista Fabricio Romano confirma que James hoy mismo cerrará el trato y se va a préstamo. Como saben, las grandes ligas europeas ya cerraron mercado, pero hay competiciones que aún tienen oportunidad de fichar como lo es la Liga Griega. El ex Real Madrid quería volver a España, pero Valencia acabó descartando su fichaje y cuando parecía que ya no tenía esperanza, ahora se reencontrará con un ex compañero del Real Madrid en el Olimpiakos. Marcelo y James son la esperanza del equipo griego para recuperar su nombre en competiciones europeas. ¿Leirá y ven a ambos en esta nueva etapa? Pasemos rápido a la Premier League, donde se está generando una tremenda polémica por las declaraciones de Todd Welly, nuevo dueño del Chelsea. Y es que el magnate propuso organizar un duelo All-Star de Premier League entre dos equipos, formados por estrellas del norte de Inglaterra y estrellas de equipos del sur. Este tema es el chisme en la Premier, pero Klopp respondió a los planes de una manera bastante sarcástica y burlona, declarando que el directivo no sabe nada de fútbol europeo. Mientras tanto, a quienes tampoco les fue muy bien fue a los jugadores del Torenham, pues tras su derrota contra el Sporting, Conte reaccionó duro, pues perder le cayó como balde de agua fría al entrenador, por lo que los jugadores se fueron derechito en el entrenar tras bajar del avión que los llevó a Lisboa. Y ya sabemos cómo son los entrenamientos duros que hacen vomitar a Harry Kane. Cambiemos de liga y vámonos a Barcelona, donde por fin se hizo oficial la renovación de Gabi, con cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. El canterano firmó hasta 2026, dejando atrás su ficha como juvenil y convirtiéndose oficialmente en jugador del primer equipo, donde estará en la escala salarial por debajo de Araujo. Mientras tanto, en París, el futuro de Leo Messi causa conflicto. Lo quieren renovar por el temporadón que está teniendo, pues Messi está a nada de romper el récord de su mejor año en asistencias. Pero… Leo no quiere saber de renovaciones hasta que termine el Mundial. De acuerdo a información de Fabrizio Romano, Leo no hablará de su futuro hasta ver cómo termina la Copa del Mundo con su selección. Vamos con la resaca del partido de Champions entre Barcelona y Bayern Múnich. Y es que uno de los momentos más polémicos fue un supuesto penal de Dembélé cometido por Alfonso Davies. Pero Lucas Hernández decidió romper el silencio y declaró que no fue más que un penalito, que no había pena máxima, y cerró diciendo, pues hablen lo que quieran, el resultado es lo que es. Sin embargo, al central le fue bastante mal, pues parece que se perderá el duelo contra el Barcelona del 26 de octubre y todos los compromisos de la Bundesliga de aquí entonces, pues sufrió un desgarre en el abductor y se perderá 6 semanas. El francés estaba buscando ganarse un lugar en Qatar, pero parece que esta lesión lo puede alejar del Mundial. Al que le fue peor fue Thomas Müller, quien a pesar de ganarle al Barcelona, perdió medio millón de euros, así como lo escuchan. Y no, no fue por apostarle a su equipo rival ni nada por el estilo, sino que fue la más reciente víctima de los ladrones de futbolistas. Según el diario Bill, los asaltantes entraron a casa de Müller y se llevaron efectivo joyas y objetos de valor valuados en 500 mil euros, todo mientras le ganaba al Barcelona. Terrible lo sucedido para el jugador germano. Por suerte, nadie salió lesionado.